Heidi González es una de las actrices jóvenes más populares dentro de Cuba. Su reciente incorporación al Gustavo Programa Vivir del Cuento ha alegrado a todos sus seguidores. ¿Usted es Panfil Epifanio? Sí, soy yo. Ay, mire, yo necesito hacerle una preguntita. ¿Podrá ser? Su belleza física y su talento para la actuación no solo le han servido para conseguir papeles en la televisión cubana, sino que también la han convertido en una influencer de las redes sociales con más de 400.000 seguidores. Miles de cubanos siguen sus diversos perfiles de Facebook e Instagram para ver qué pasa cada día en la vida de la actriz, sus nuevos trabajos, sus viajes a Miami o su relación con el cantante cubano Eddie Borges. Pero detrás de esa fachada de chica sexy se esconde una dedicada actriz que desde los 4 años ha estado apasionada por la actuación. Hola a todos, estas son 10 cosas que no sabías de Heidi González. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte para que no te pierdas nuestros videos. Y dinos en los comentarios qué datos curiosos conoces sobre esta actriz cubana. Datos personales Su nombre completo es Heidi González Quesada, nació en La Habana y según su perfil de Facebook, su fecha de nacimiento es el 22 de agosto de 1980, por lo que tiene 40 años. Muy buenas tengan todos amigos y amigas de A Otro con Ese Cuento. Hoy con un programa súper divertido. No se lo pueden perder. A Otro con Ese Cuento. Comienzos en la actuación. Desde niña sintió pasión por la actuación y con solo 4 años participó en el festival del cuento de Ciudad Libertad, donde trabajaba su mamá. En ese festival tuvo que interpretar un personaje para una pequeña obra de teatro. Más tarde, en el noveno grado, le dijo a su mamá que solamente quería estudiar algo relacionado con el arte. En ese tiempo se enteró que estaban realizando las pruebas para la Escuela Nacional de Arte. Y aunque las pruebas de actitud para entrar en esta escuela suelen ser difíciles, Heidi fue una de las seleccionadas. Primer papel en televisión. Su primer personaje en televisión fue en la telenovela Retrato de Mujer de Paco Anca a los 18 años. Y su un personaje pequeño, pero importante en la historia, que le sirvió para llamar la atención del director Rolando Chion, quien la llamó más tarde para participar en un teleteatro llamado Recuerdos de Tulipa, haciendo un papel protagónico. Como usted no tiene teléfono, vendré. Porque puedo volver, ¿no? Su pasión por el teatro. Heidi se graduó de teatro en la Escuela Nacional de Arte, aunque también estudió danza. Una de sus grandes pasiones es hacer teatro, aunque últimamente no ha tenido la oportunidad de desarrollarla, pues ha estado enfrascada en muchos trabajos de televisión, pero dijo que más adelante le gustaría enfocarse más en esa área. Su incursión en el humor En 2004, interpretó el papel que le dio a conocer ante el público cubano. El papel antagónico de Rebeca en la telenovela Destino Prohibido de Xiomara Blanco. Ahí compartió escena con un gran elenco que incluía Enrique Molina, Blanca Rosa Blanco y Rogelio Blaín. Pero sin duda, uno de los personajes que más la marcó fue el de Hydroelia en el programa Punto G, porque nunca se consideró una persona graciosa y menos pensó que llegaría a trabajar en un espacio humorístico. Pero Heidi considera que el éxito de este personaje fue que se lo tomó muy en serio y disfrutó mucho haciéndolo. Publicidad Además de muchos spots en televisión, Heidi ha protagonizado varias campañas publicitarias para marcas tanto dentro como fuera de Cuba. Dentro de la isla ha participado en campañas de los cigarros popular y Hollywood, hoteles como Trip Cayo Coco, El Comodoro y varios de la cadena Meliá y fue la imagen de los refrescos Ciego Montero. Heidi también ha sido la imagen de la marca española Olive Química y en Miami ha colaborado con la clínica de cirugías estéticas My Cosmetics Surgery. Bueno, May, quiero aprovechar que estoy estos días contigo para hacerte algunas preguntitas. Relación con Yadiel Fernández Tuvo una relación con el también actor cubano Yadiel Fernández. Ambos compartieron escena en la teleserie Deport y Amor en el año 2004. Heidi tenía 24 años y Yadiel 26. Su relación duró varios años e incluso llegaron a casarse en el año 2011. En 2012 hicieron una gira juntos por España presentando la obra Bésame Mucho, el musical de las pasiones. Cirugías Estéticas Yo quiero que tú me digas ¿Qué pueden tener esas alumnas que no tenga yo? A ver, dime, dime, dime. Inteligencia Miren mi cambio Estoy contentísima, feliz De mi transformación. Dentro de poco les voy a ir mostrando A inicios de 2020, Heidi reveló que se había sometido a una cirugía estética En la clínica de Miami 305 Plastic Surgery Se hizo un cambio de implantes de senos, los cuales tenía hace casi 10 años Y una liposucción con transferencia Que consiste en extraer grasas a algunas partes del cuerpo Y colocarla en otras áreas Compromiso con Eddie Borges Desde 2018, Heidi González tiene una relación con el ex cantante de la charanga latina Eddie Borges, quien le ha dedicado ya alguna canción En septiembre de 2020, se hizo muy popular un video En el que el cantante le pedía matrimonio por sorpresa Mientras cenaban en un restaurante de varadero Su hija Su hija ¿Qué es lo que me gusta? ¡Acción, Gali! ¡Mamá, los caramelos caminan por el suelo! No, mi vida Entonces me llaman una cucaracha ¡Ay! ¡Dale! ¡Ay! ¡Yo creo que sí! Heidi tiene una hija de 6 años llamada Galilea Fruto de su relación anterior La madrina de la niña es la también actriz y amiga de Heidi, Ali Sánchez Curiosamente, Galilea y Ali Sánchez cumplen años el mismo día, el 25 de febrero Hasta aquí el video Si te gustó, déjanos un like Suscríbete si no lo has hecho Y dale click a la campanita Para que YouTube te avise cada vez que subimos un video ¡Suscríbete si no lo has hecho! Si te gustó, dale click a la campanita ¡Suscríbete si no lo has hecho! ¡Suscríbete si no lo has hecho! ¡Suscríbete si no lo has hecho! ¡Suscríbete!